Bienvenidos, en este video les explicaremos cómo resolver las ecuaciones lineales. Primero comenzaremos aclarando que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales. Para la solución de sistemas de ecuaciones existen diversos métodos como lo son el método gráfico, el de sustitución, de eliminación y el de método de matrices. En este video únicamente nos enfocaremos en el método de eliminación. ¡Comencemos! El método dice, sume o reste un múltiplo de una ecuación a otra ecuación, de tal forma que ya sea los términos X o los términos de Y se eliminen. Luego, resuelva para X o Y la variable que se haya dejado y sustituya para obtener la otra coordenada. A continuación, lo realizaremos paso a paso y utilizaremos como ejemplo el sistema 4X más 3Y es igual a menos 2 y 8X menos 2Y es igual a 12. Paso número 1. Multiplique la primera ecuación por menos 2 y sume el resultado a la segunda ecuación. Posteriormente, despejaremos Y sabiendo que menos 8Y es igual a 16 y que necesitamos dejar sola la literal Y. Pasamos el menos 8 del otro lado del igual, como estaba multiplicando, ahora dividida. Obteniendo Y es igual a 16 sobre menos 8, se realiza la operación y esta nos da el resultado Y es igual a menos 2. Aquí tenemos el resultado de una de las incógnitas, o sea, Y. El paso número 3 es sustituir su valor en cualquiera de las ecuaciones originales y resolverla para obtener X. El procedimiento es el siguiente. La solución de este sistema de ecuaciones es X es igual a 1 y Y es igual a menos 2. Como existen ecuaciones lineales, también las hay no lineales. Para resolver este tipo de ecuaciones, existen también diferentes métodos muy variados. En este caso, presentaremos como ejemplo la solución de una ecuación no lineal, por el método de la citante. Se trata de un método iterativo en el que, en cada paso, se calcula una aproximación de la solución en lugar de un intervalo que la contiene. El procedimiento es el siguiente. Se parte de X0 es igual a A y X1 es igual a B. Y se calcula. Iterativamente, para cada número es mayor o igual que 1. La intersección de la secante que une los puntos Xn-1, Fxn-1, Xn y Fxn con el eje de abscisa, se obtiene la abscisa. Por tanto, el algoritmo es el siguiente. 1. X0 es igual a A, X1 es igual a B. 2. Para N es igual a 1,2. Hacer Xn más 1 es igual a Xn-1F por Xn, menos XnF por Xn-1. Entre Fxn menos Fxn-1. Utilizaremos como ejemplo la ecuación F por T, que es igual a 10ET2, cos 2T menos 4 es igual a 0. Mando X0 es igual a 0 y X1 es igual a 1. Se obtiene la siguiente sucesión de aproximaciones. Con lo cual podemos afirmar que una aproximación con 4 decimales exactas de la solución es 0.5126. Esperamos que los ejemplos dados y las explicaciones te sean útiles.